Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Cuán hermoso es poder comenzar la mañana en compañía de nuestro Dios y saber que Él nos ha cuidado durante toda la noche. Que hoy pueda ser un día especial para ti al comenzar esta nueva semana laboral y que juntos podamos decir, Gracias Dios, porque me amas, me cuidas y piensas en mí. Para hoy 3 de agosto, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Sir Armeire de Paviaire. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 26 verso 11 y nos dice, Pero yo no soy así, llevo una vida intachable, por eso rescátame y muéstrame tu misericordia. En el verano de 1347, el rey Eduardo III de Inglaterra tomó la ciudad amurallada de Calais y la dejó en las manos de Sir Armeire de Paviaire, su caballero de mayor confianza. ¿Será Sir Armeire un hombre íntegro? le preguntó el rey de Francia a Sir Geoffrey. ¿Se dejará sobornar para abrir puertas? Sospecho que es un hombre avaro, respondió Sir Geoffrey. Es un caballero lombardo y bastante pobre. Entonces, con un poco de oro lo tendremos bien arreglado. El rey le guiñó el ojo a Sir Geoffrey. Ve lo que puedes hacer. Después de negociar detenidamente el asunto, Sir Armeire decidió aceptar la suma de 20.000 coronas por entregar a Calais en manos francesas. La noticia del complot, sin embargo, llegó a oídos del rey Eduardo, quien mandó a llamar inmediatamente a Sir Armeire. Me has traicionado al vender Calais a los franceses, lo increpó el rey. El castigo por tu crimen es la muerte. Sir Armeire cayó de rodillas y rogó. Noble rey, imploro su misericordia. Todavía no he recibido un céntimo y puedo anular el trato. Aún no está todo perdido. No, no se ha perdido nada, salvo el honor. El rey miró a su caballero con desprecio. Mantendrás el compromiso. En el momento de fijar el lugar y la fecha, me lo comunicarás. Bajo esas condiciones te perdono la vida. Haré como usted ordene. El caballero agradecido se postró ante el rey y regresó a Calais y se hizo a los arreglos con Sir Geofri y para entregar la ciudad el primer día del Año Nuevo. Cuando Sir Geofri llegó, encontró a más de mil soldados ingleses esperándolo. Esa noche, Sir Geofri perdió 20.000 coronas y el castillo de Calais. Sin embargo, Sir Almeiri perdió algo más valioso que el oro o la plata, su integridad. De aquí en adelante, nadie más confiaría en su palabra. La gente sabía que era un hombre que se podía comprar con oro. Había perdido el sentido del honor. ¿De qué manera te sentirías tentado a sacrificar tu integridad? Querido amigo, piensa en esta pregunta y contéstala hoy mismo. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida. Para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!